RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, es el ingeniero Dilberto Aguilar Flores, quien es el alcalde del distrito de Baños del Inca en Cajamarca. Qué gusto saludarlo, ingeniero Aguilar, muy amable como siempre con RCR. Buen día. Buenos días, el gusto es mío, gracias por la entrevista y hoy no estoy dispuesto para alcanzar la información que ustedes me lo hagan. ¿Cómo está marchando en estos momentos un proyecto que se ha impulsado permanentemente desde la municipalidad por los beneficios que este tendría, que es el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales, en el distrito de Baños del Inca? Coméntanos, ¿cómo marcha? Porque se habla que habría sido paralizado. ¿Qué razones habría? Sí, quisiera darle una información desde el tiempo que se gestó este proyecto, es un proyecto integral que beneficia a más de 25 mil personas, que son los 25 mil personas de ocho anexos de alrededor del distrito de Baños del Inca y Ciudad de Baños del Inca. Todos lo divertimos las aguas residuales al río Chonta y una parte al río Mashcón. Este proyecto, su componente principal es la planta de tratamiento de aguas residuales, que por la topografía y también por la estrategia de los estudios, está ubicado en la parte sur de nuestra ciudad de Baños del Inca para que abastezca casi al 100% de nuestra población. Y en la actualidad, a través del Poder Judicial, nos han puesto una medida cautelar y ha paralizado la obra el día jueves pasado. Nos notificaron y tenemos que hacer también, como es el caso, al Poder Judicial. Lamentablemente, nos está perjudicando, porque usted sabe, una obra tiene un contrato, la empresa seguramente ya nos va a pedir ampliaciones de plazo y con eso se efectúan gastos generales. Entonces, eso nos va a perjudicar mucho, porque nosotros teníamos ya programado todo, estaban en ejecución, la planta de tratamiento, estaban en pleno movimiento de tierras y ahora tenemos el problema de la paralización de la planta. Los vecinos que han hecho la demanda son unos señores que no son de Baños del Inca, supuestamente son asesores de los vecinos que tienen sus fundos también acá, al lado de la planta, y se han presentado como un frente de defensa de medio ambiente y luego han denunciado ante el Poder Judicial, y lamentablemente han pedido una medida cautelar lo que el Poder Judicial ha aceptado. Ahora, ¿cuál es la argumentación que se está presentando en estos momentos? Hay dos puntos, digamos, que ellos anuncian, de que la planta va a contaminar el medio ambiente a través de, que va a emitir flores pétidos, y también que vamos a perjudicar un manantial de la planta donde estamos construyendo, que hay un promedio de 180 a 200 metros, pero eso no es real. Lamentablemente, el Poder Judicial ha admitido su demanda, y es donde que ahora estamos en esta situación. Nosotros hemos hecho todos los estudios para que se apueste expediente, señor periodista, el Ministerio de Vivienda es muy rígido en hacer la evaluación. Se han hecho todos los procedimientos para que se ponga apto el expediente, y luego cuando el Ministerio de Defensa, inclusive también nos ha hecho algunas observaciones, se han hecho otros estudios especializados, lo cual el Ministerio de Vivienda ha dado su informe favorable. Entonces, no hay otra cosa, lamentablemente, estos señores traducen de que la planta está muy cerca de las viviendas, lo que es mentira, de acuerdo a las características de la planta de tratamiento, se han hecho unas adecuaciones para evitar, evitar también que puede ser que haya algunos olores, porque de todas maneras, al ingreso de la planta, entra por unas estructuras que nos llamamos las rejillas o los vertederos, lógico que ahí sí está expuesto el caudal, pero para eso también se está adecuando unas pequeñas chimeneas, lo cual no va a haber un contacto directo, digamos, con el aire. Entonces, todo está haciendo las adecuaciones de tal manera que la planta sea moderna, no tengamos problemas, más que todo como aducen los vecinos, de que va a haber olores y eso va a afectar. Están poniendo el ejemplo de una planta que existe ahora en Cajamarca, la laguna de oxidación de Cajamarca. Eso lo ponen en el ejemplo, ¿no? Y con eso están confundiendo a algunos vecinos, que así va a ser la planta de Baños del Inca, y así va a contaminar más que todo el medio ambiente, y va a ser un caso de que no va a funcionar en nuestro distrito de la planta de tratamiento. Que es totalmente mentira, nosotros hemos hecho inclusive una pasantía con los vecinos de Baños del Inca a la ciudad de Cajamarca, que existe dos plantas de tratamiento casi de igual características, de nosotros más sofisticada, y lo cual ellos se han dado cuenta que sí es posible tener una planta de tratamiento de alrededor de nuestra ciudad. ¿Cuánto estaría demandando la construcción de esta planta de tratamiento, señor alcalde? Mire, la planta, sola la planta de tratamiento está sobre los 27 millones de soles. Además, los colectores, los emisores, todo el proyecto cuesta 103 millones de soles, incluyendo el expediente técnico. Es un proyecto integral que hemos estado esperando siempre, gracias a todo el procedimiento, nosotros nos hemos puesto a trabajar el 100% para poder levantar todas las observaciones, y el Ministerio de Vivienda, y también por la distribución económica, fue aprobado este presupuesto. Entonces, creo que no podemos echarlo a perder un presupuesto tan importante, porque cuando una obra se paraliza, usted sabe, comienza la empresa seguramente con las denuncias, vienen procesos de arbitraje, y en algunos casos ya no se ejecuta las fuerzas. Es el caso de Cajamarca, la planta de tratamiento de aguas residuales de Cajamarca, hace un promedio de 15 años, se estaba ejecutando esta planta para su mejoramiento, pero entró un conflicto entre la empresa y Sedacá, y nunca se hizo. A lo contrario, la empresa lo ganó un cucho a Sedacá, y se cobró una millonada a favor de ellos, y eso no quisiéramos tener la misma situación acá en Baños del Inca, porque con eso tendríamos nuevamente la acción de estar contaminando el río Chonta, porque el río Chonta es el que capta todas las descargas, todos los vertimientos de las aguas residuales, de acá, de Ciudad de Baños del Inca y los anexos, y a lo contrario, en la actualidad, los vecinos que están retramando, tienen un río Chonta que cruza por sus terrenos, y en realidad es como si fuera una planta de tratamiento o una laguna de oxidación, porque usted sabe, el río siempre tiene en algunos casos, pozas o tiene espacios donde se detienen las aguas, y en realidad es que emana olores fétidos, ese ejemplo están poniendo que va a suceder con la planta, que es totalmente mentira. Señor alcalde, usted acaba de mencionar hace un momento que hay una medida cautelar, hay un recurso que se ha presentado ante el Poder Judicial, y que este ha sido presentado por un Frente de Defensa del Medio Ambiente. ¿Quién o quiénes lo encabeza este Frente del Medio Ambiente? ¿Y cómo surge? Como te digo, mire, se conformó un grupo de vecinos de donde limita la planta, que son unos fundos que todavía existen por ese sector, y uno de sus asesores es el señor Enrique Álvaro, y lo han elegido como presidente del Frente de Defensa. Es asesor de los propietarios de los fundos. Y también otros vecinos de Cajamarca, que han integrado el comité, con el único fin de truncar este proyecto. Ellos aducen uno que va a haber malos olores, y que lo movamos a otro sitio. Y esto no va a ser posible. Le comento también que para que nos aprueben este proyecto, teníamos que tener saneado todos los documentos, y uno de los requisitos importantes es que el terreno donde se va a construir la planta tiene que estar saneado. Eso significa que debe estar al nombre de la Municipalidad de Valladolid. Entonces, el terreno donde se va a construir, uno legalmente está saneado, que es de la Municipalidad de Valladolid. Otro, cumple con las características de las dimensiones, para que entre todita las infraestructuras de la planta. No tenemos otro lugar donde tengamos las mismas características. Y otro también que es muy importante, señor periodista, que se ha hecho el estudio, y las aguas vertidas en época de verano, eso lo utilizan los dos canales de irrigación, tanto del distrito de Jesús y del distrito de Yacanora. Entonces, nosotros no podemos ser mezquinos y hacer nuestra planta en otro lugar y dejar desabastecido de agua a estos dos canales tan importantes. Y eso también está dentro también de los parámetros del estudio de esta planta. Entonces, ellos quieren promoverlo a otros. Por cuestión legal no tenemos el terreno. Otro, por cuestión de las dimensiones, las características también, donde caben todas las infraestructuras de la planta, tampoco no hay el terreno apropiado. Entonces, no se dan las condiciones que ellos quieren. Y otro también, si nosotros movemos la planta, automáticamente el Ministerio de Vivienda nos va a deducir este presupuesto que lo que hacemos para... Nos va a informar al Ministerio de Economía y seguramente nos van a paralizar el presupuesto que tenemos haciéndolo de todas maneras, pero los que nos evalúen en sus permisos es el Ministerio de Vivienda. Ahora, tenemos entendido, alcalde, que ustedes van a presentar una demanda, ¿no? Que va a ser sustentada tanto por el procurador como un equipo técnico, ¿no? Sí, sí, mire. Sí, así es, mire. A través del Poder Judicial nos han hecho una acción de amparo. Nosotros tenemos el día de hoy el sustento de esta acción de amparo a las 10 de la mañana y a la vez a esta acción de amparo han presentado la medida cautelar. Entonces, ahora tenemos que debatir esto. El procurador de la municipalidad va a ser el sustento el día de hoy. El día de ayer ya se ha presentado ya la oposición a la medida cautelar. Seguramente ya también está evaluando el Poder Judicial, pero quería expresarles mi informe a toda nuestra población de Bahía y Marca. Si es que nos paralizarían esta planta sería un precedente para la construcción de otras plantas que vengan de nuestra región, en el país. Porque ningún terreno va a haber las extensiones, las características, que no haya viviendas o que no haya parcelas cercanas a 500 metros que dicen ellos que no deben construir ese tipo de plantas, que es totalmente mentira. 500 metros es cuando es laguna de oxidación, pero esto no es laguna de oxidación. Entonces, esto, yo pienso de que el Poder Judicial tiene que asesorarse en todo caso de profesionales, ingenieros que tienen la experiencia de formular o ejecutar proyectos de este caso de saneamiento y que den una respuesta contundente. Porque si no, como le menciono, nos va a afectar a nosotros como baños de linda, como ciudad, nos va a afectar a los beneficiados del agua que son los distritos de Jesús y de Acanora, y también va a crear un precedente para que en futuro todas las plantas que se construyan o pretendan construir se van a fracasar, porque va a haber denuncias de los vecinos y no se va a poder ni siquiera aprobar el expediente. Muy bien, ingeniero Dilberto Aguilar Flores, alcalde del distrito de Baños del Inca en Cajamarca. Yo le agradezco esta comunicación. Vamos a estar muy atentos a este tema. Muy amable. Gracias a usted. Gracias. Conversamos con el ingeniero Dilberto Aguilar Flores, alcalde del distrito de Baños del Inca. RCR, la red que comunica y une al Perú.